Cuando dijiste que lo nuestro acabaría, me rompiste el corazón en mil pedazos No acabaste con la vida de este hombre, que no hace otra cosa más que amarte Y cuando escuché lo que dijiste en ese instante, mi corazón quiso acabar delante Que el mundo ni siquiera pudo hablarte, después de todo era lo que iba a decir ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? Ay yo, yo que te hable te dividí mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú, ay me engañaste Oye abusadora, traidora Dile mi amor, ay me burlaste Oye, si no te importaba el amor que yo sentía por ti Y no te importaba mi dolor y me hiciste sufrir Pero tú lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Pero tú lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te sientas culpable y no te avergüences de amarme Él quien sabe ahora dónde está, mira A lo mejor engañaste Seja por favor esas lágrimas No tienes por qué llorarle Culpable es ser que se va y te deja sola Culpable es ser que te abandona Culpable es ser que este evento que te hace falta El amor no te da, solo si le sobra De lo que pase entre tú y yo No te avergüences de amarme No, 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 no No te sientas culpable Tú no lo mereces, tú no lo mereces Deja que te ame, deja que te ame Y deja que te ame, y amame Dices que no creces Dices que no creces en el amor Y juras no volverte a enamorar Que tienes unido en el corazón Y un engaño más no podrás soportar Dices que en la vida no te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado y te ha pagado mal Tonto es que tu amor no supo valorar Pero déjame amarte y prometo darte el corazón Te doy sin preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame, déjame entrar en ti Ay, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Ay, tú Dices que tienes otro amor en tu corazón Y yo me iré Y no voy a llorarte, no voy a rodarte Y yo me iré Dices que tienes otro amor en tu corazón Y yo me iré Y no voy a llorarte, no voy a rodarte Y yo me iré Y yo me iré Y tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste Tú no lo tenías de verdad Y me iré Y te has llegado el corazón Y ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Y tú lo vas a pagar Oh, sí Oh, sí Cuando te enamores como yo Y no te hice para nada Tú lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Y dices Y llorarás Y tú lo vas a pagar Y tú lo vas a pagar Y tú lo vas a pagar ¡Gracias!